Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Éfeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara a la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diesta le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Grita, victoria, toca. El Señor da a conocer su victoria. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines al son de trompeta. Aclamen al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Así que sois testigos y aprobáis las obras de vuestros padres. Porque ellos los mataron y vosotros edificáis. Por eso dijo la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles y a algunos los matarán y perseguirán. Para que se pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías asesinado entre el altar y el santuario. Si, os lo aseguro, se le pedirá cuentas a esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. No habéis entrado vosotros y a los que iban a entrar se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los fariseos y escribas comenzaron a atacarle duramente y a acosarle con preguntas sobre muchas cuestiones, acechándole para sorprenderlo en alguna de sus palabras.